contagia pues a muchas personas, por eso pedimos a Dios de que nos proteja de todo mal y peligro y de toda enfermedad y estamos agradeciendo a Dios por haber terminado este hospital y poder atender a todos los pacientes que van a venir pues a este lugar. Más de 200 trabajadores de la salud han sido contratados para atender a los pacientes que posiblemente podrían llegar a ese hospital de Quetzaltenanco. El hospital temporal de Quetzaltenango iniciará a funcionar este miércoles según lo anunció el presidente de la República Alejandro Llamatey. 223 trabajadores han sido contratados para atender a los pacientes con COVID-19 que sean internados en este centro asistencial. Según información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, el centro asistencial cuenta con 13 médicos generales, dos cirujanos, dos ginecólogos, dos médicos internistas, dos psicólogas, un pediatra, un anestesista, un químico biólogo, 25 enfermeras profesionales y 42 auxiliares de enfermería. Además, cuenta con técnicos de laboratorio, nutricionistas, técnicos de rayos X y una trabajadora social. Por otra parte, se cuenta con 74 personas para el área operativa y 41 para el área administrativa.